Ahora estamos en el segundo vídeo, vale, vale, pues lo voy a dividir en vídeos también, pues, para que no sea nada jodidamente largo ¿Sabes qué se ha podido tener? Sí, lo sé, sé que no son sus ojos, Haskar, no vayas de guay, no vayas de guay con un señor No vayas de guay conmigo porque yo el lore azul lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo tatuado No vayas de guay, te reviento, Haskar Joder Que ganas de pegarte Perdona, eh, es broma, es broma Gracias por estar ahí todos los días Que digo que ahora que estoy borracho y puedo decir cosas bonitas A estas siete personas, que gracias, joder, gracias por estar ahí No sé quién seguirá, quién se va y quién se queda, pero gracias, gracias, gracias Estáis ahí, estáis al pie del cañón, viéndome aquí un día haciendo el tonto He salido, he salido maravilloso He salido maravilloso No tengo ni que... ni que seguir Es que no quería bajar hasta abajo, no tengo huesos Cerveza Uf Gracias, no, 20 euros Pablo, me han dicho que tú por un grupo de Whatsapp has dicho que no querías estar aquí Que ibas de guay Que tenías cosas mejores que hacer Vete a hacer esas cosas, cabronazo A ti no te quiero en mi directo Vete de aquí Que te lo digas, Haskar Yo soy muy famoso por echar a la gente en mi directo En plan, no te quiero aquí Uy, perdón No puedo hacer esto sin envenenarme, ¿verdad? Ojalá tuviera miedo de abejorro No, de abejorro no, de la serpiente Porque pillaría un montón de... Estoy súper manco Ya, como todos Ya, me si me enveneno, me enveneno, me enveneno Os debo dos Os debo dos, ¿eh? Ahora cuando llegue a la hoguera los cobro Dime Dime Me voy un momento a buscar un bar Porque no me queda casi tabaco Vale Hay barster que se encuardo Eh, sí Tienes abajo el Praga Que está abierto No sé si tienen tabaco Y si sigues calle abajo En plan... Camino un poco de abajo Espera Hacia allá Vale Hay Tommy en un bar Que hay seguro Segurísimo Vale Te diría que me llevo las llaves Y así no llamo Vale Eh... Espérate No, no, te voy a ir Vale Paramos un segundo, chicos Bueno, para... Así sigues Sí Me quedo con vosotros un momento Me voy a... Ahora por tabaco Y vuelvo enseguida O sea, no me voy Pero me queda poco Y quiero tener para la noche No sé si se lo has comentado Gascar Pero lo de que los basiliscos Tienen buenas que en los ojos Lo sabía Y son... La pequeñita redonda Para la de abajo La grande Para la de abajo Voy probando No, no vamos a hacer... Estos arriba Estos abajo Abre la puerta Perfecto No hay falta que quieres Eh... Hablando de los basiliscos Antes de seguir La primera vez que los descubrí 14 años Bajando por las profundidades Uno de los peores recuerdos De videojuego de mi vida ¿Eso que hay una zona Que te caes Y te atacan los basiliscos? Creo que... Me acuerdo que me dijiste Baja tú para ver lo que hay Y bajé Uno de los peores recuerdos Que tengo de un videojuego De mi vida Qué miedo me dan esos bichos Qué puto mal rollo me dan O sea Son los más creepies Que he visto nunca Con los del veneno No es tan exagerado Esa cosa No, son veneno Te lo te explicas Pues... Ahora vuelves Sí, vuelvo en... Buah Juega todo un rato Vuelvo en nada Es para no... Venga, a ver Corei, Corei, Corei Apuesta, apuesta, apuesta Si mato a Kuelaj Antes de que vuelvas Bebes tú Un cubata entero Cubata entero no, joder Pero... Vale Yo creo que la mato Creo que puedo, eh Venga, os dejo Estarais solos conmigo, chicos Esto es un directo Normal conmigo, eh Solo que en normal No tengo seis personas Además tengo cero Lo cual me hace muy feliz No me enveneno, no me enveneno Tendría que... En realidad tendría que usar humanidad Para invocar a la... A la pava esta Voy a hacerlo Para ir a... Deja de fumar, cabrón Ya, tío O sea... El tabaco es un asco, tío En realidad Ojalá se muriera todos aquellos Que no tengo humanidad puesta aquí Soy bastante lonto Hostia, vale Joder, si que nos queda humanidad Nos queda un huevo De humanidad Eh, vale Una humanidad A vuestra salud Espero que Corei sea Capaz de encantar la casa Espero no morir antes de llegar hasta allá Esto es un directo normal Sobre normal Sobre estoy yo a ver Que me dejo el móvil Ahora se ve como mal Sí, sí, ves Ahora se ve mal Mira, Corei, mira eso Ahora se ve mal Se ve... Ah, tirón... No, sí, sí Se ve fatal Se ve fatal Se ve fatal Pero no es por... Mira, porque pierdo frames Por algún motivo pierdo frames ¿Ves? Ya ha vuelto Ya, 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 ya No, o sea Cuando se vuelva a ver Hasta que se vuelva a ver Pierdo frames Reconexión ¿Cómo que se reconecta? Yo creo que es el PLC Estoy perdiendo frames Estoy perdiendo frames Joder, era un huevo además ¿Sigue perdiendo? Sí, 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 sigue Vaya, vaya, vaya Que sí pierde Voy a cerrar cosas ¿Cierrar cosas? No sé si tienes eso que ver Pero... Si cuando vuelvo... Tranquilos, chicos Tranquilos, tranquilos Tranquilos O sea, acaba ya, acaba ya Se curará, se curará, se curará Vale Lo sé, lo sé, lo sé Estoy perdiendo frames Lo sé, lo sé, lo sé Estoy perdiendo frames Estoy perdiendo frames No sé por qué Ya, ya, ya Ya he dejado de perder Ya he dejado de perder Lo siento No sé por qué ocurre, eh Nunca... Bueno, a ver No me suele pasar Lo siento, lo siento Lo siento Me perdonáis, eh Me perdonáis Acaba rápido, acaba rápido Acaba rápido, acaba rápido ¡Eh! ¡Uno de esto! Gracias por aquel que ha vivido esta hoguera Lo siento, chicos Lo siento, lo siento No sé por qué ocurre, eh ¡Uf! Me curé Eh... Es que si envenenas Esto es imposible, eh Porque es ir por aquí Y por aquí están los bordazos A ver Si puedo matar a esta gente Vale ¿Sabes por qué quieres ese frame? ¿Por qué no juegas al WoW? Mira, chaval Vete a tomar por el culo Vete con Alberto Que se ha ido ya a dormir Y a jugar al WoW Y a su puta madre ¿Celia, seguís ahí? Me voy a envenenar ¿Celia, seguís ahí? Me enveneno, da igual Creo que no tengo ni musgo O sea que Bastante mal esto, eh Os debo dos ¿Celia, seguís ahí? ¿Seguís ahí al pie del cañón? ¡Hostia! Joder, otra vez, ¿en serio? Se les acabaron los datos Dice Laura Oh, lástima Lástima Normal Que Alberto Que dejo el culo abierto Oh, que original eres Tengo musgo Creo que no tengo musgo Ni pinta de musgo No, Alberto es un señor muy majo Que estaba aquí hace unos minutos Qué lástima Se sacaron los datos Uy, perdón Os debo ya dos, ¿no? ¿De verdad? Bueno, otros dos por invocar ayuda Bueno, otros dos por invocar ayuda Espera, que estos los he bebido muy rápido Y vamos para allá Vamos a... Vamos a por favor Por favor Un momento Un momento Un momento Un momento Vamos a ver Tetas Este momento es sagrado, ¿vale? El momento de tetas Tiene su importancia Y debe ser Preservado Vamos a ver tetas Es un momento importante Que se ve bien, ¿verdad? Joder, ¿por qué pierdo frames, tío? Tetas Bien tetas ¿Por qué pierdo frames? Pierdo frames sin motivo Me pone muy nervioso Tiene que mirarlo, de verdad Adiós Así está, Gil Pues bebo tres Han sido pequeñas Porque si no me muero Joder Me perdonáis Pero estas dos por veneno No las voy a pillar Así está, Gil Vale, vale Es que estamos O sea, estamos muy bajos de vida Eso ya lo sabía Estas dos por veneno No las voy a beber Si no es la muerte esto Las bebo de cerveza Venga Me voy a estar yo solo Jugando solo, ¿eh? Joder, pero Me ha matado insta-kill, ¿eh? Ahora tengo que matar yo solo Porque no voy a volver a A recuperar Si no, no, no De normal Ese ataque no me mata Lo que pasa es que tenemos Muy poca Dios madre del amor hermoso Hostia puta De normal Cuando llegas aquí Tienen más nivel La verdad es que No he previsto Esa ataque siquiera Voy un poco más rápido No voy a beber por veneno Porque esta zona Esta zona es obligatorio Así que no No voy a beber por veneno Porque si no Es que ya es morir No tengo el anillo De hierro Tampoco Minstakir Ha sido brutalísimo Eso, ¿eh? Tampoco Recupero las almas Os debo dos Esto está siendo un problema Ya, ¿eh? Uf, madre de Dios Os debo dos Os debo dos Os debo dos Lo sé, lo sé, lo sé Ahora os las pago Me gusta el rollo Os debo No sé cuánto Me hace bastante gracia Pues Kuelag Yo solo Va a ser un problema También, ¿eh? Kuelag Yo solo Kuelag No es difícil De hecho Es absurdo O sea Es considerada fácil Pero yo solo En estas condiciones Puede ser un problema Hola Más que nada Porque la única forma De hacerle daño verdadero Es darle en el cuerpo humano Y el cuerpo humano Tiene la espada Que es una puta mierda Hostia Vale Vale Creo que El ataque de explosión Es como que se encoge No es eso Eso es que explota Se encoge ya entera No es esto Eso es como una explosión rara ¿No es eso? No Eso es veneno Lava, lava, lava Perdón Va bien, va bien Va bien, ¿eh? Vamos bien Vale Está dejando demasiada lava Pero Lo cual Va a ser un problema De aquí a unos minutos ¡Oh! Mierda Coño puta Me mata Te voy a curar Ahora Hostia Joder El problema es que Eras aquí envenenado Me ha pegado ahí Me ha pegado ahí No sé cómo darle al cuerpo humano Perdón al cuerpo Artofomórfico Hostia, explota, explota Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es esta kill Voy un momento a mirar Y ahora lo pensamos bien No sé Kennedy No sé cómo Он No sé cómo Es que la misma ¿La niña T Pakistani Bien, papá Gracias por ver el video. 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 Me sorprende esquivar los ataques de esta mujer en mis condiciones. Gracias por ver el video. ¿Qué digo? Venga, a ver... Esos frames de monedas son la vida. Ya, 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 ya. O sea, es muy raro. Es la espada de... Esquivar la espada de Quillage en este estado es absurdísimo, eh. Es la mejor arma que tenemos ahora mismo. Es lo peor. Es que estamos yendo muy early a... A esta señora. A esta señora. Cuando la parte de... Cuando la parte de la parte artropomórfica se curruca en la araña es la explosión. Es que no me da tiempo de... Es que no me da tiempo de echarme para atrás, joder. Voy a ir a playera de Soler. Ya ves. Me la ha regalado unos amigos. Son muy listos porque esos amigos me la guardaron en la maleta para no tener que yo agradecerles la felicitación. Se ve que soy muy asqueroso dando felicitaciones. Joder, es que otra vez... Es que no se puede no recibir este veneno, tío. A ver si esquivo la piedra. Uf, bueno. Ay, perdón. Era Lore Apropiater. La playera de Soler, la camiseta esta. ¡Buf! Está haciendo esto ya duro. Me veo que de Quillag no pasamos. Bueno. Como quiero llegar a Quillag y el problema no solo es esto, sino la muerte... Voy a esperarme a que me acabe el veneno. Nada, no me ha entendido de Al-Sol que yo soy en Doom Pro. Te doy desde media hora. Enseño a saber la de Quillag. Bien, vamos a ver, Haskar. Escúchame, no es lo mismo... Espera, que esto es Corei. Este es Corei. Tengo tabaco, pero no sabe volver, ¿verdad? Estoy volviendo y tengo tabaco. Vale, guay. Joder, tengo que matar a Quillag antes de que venga. Pues si no... Si no, me toca Ever 3. Creo que este vídeo me lo voy a ver... Para verme a mí completísimamente perjudicado. Pues se me está volviendo a acabar la ginebra. Y te voy a recargarla. Hostia, una cerveza. Cerrada, además. Joder, que poco duro. Bueno, os debo dos. Bueno. Apuro y ya está. Voy a rellenarme. Y mientras tanto... Nada. Se me pasa el veneno. Esta tiene que ser la buena. Si muero en esta, ya es la puta hostia. Nos queda casi un tercio de botella. Un tercio de botella y toda la puta noche. Joder. Qué buen directo. Me lo estoy pasando genial. Fuera broma. Me lo estoy pasando genial. Siete personas todavía. Yo estoy flipando. Yo alucino pepino. Vale. Se acaba el veneno ya. Y dejamos que Miltres se ocupe. Porque Miltres se ocupa bien. Miltres se ocupa bien del palo. No tengo... Es que digo... Mi mejor arma es esta, ¿verdad? Su hija de 130. Es que es peor y todo, tío. Carote reforzado. Es que el mejor arma es esta de dragón. Adentro. Lo mejor es que bufea a los voces. Ya sé que... Ya sé que haciendo... Se hacen más fuertes. Pero es que Miltres tanquea de la hostia, amigo. O sea, mientras esté atento a sus ataques... Mientras esté atento a sus ataques... Todo va a ir bien. Porque Miltres tanquea de la hostia. Pero es que todo está atento al ataque de explosión... Es lo peor. Miltres tanquea de la hostia, tú. ¿Ves? No quita mucho, pero tanquea de la hostia. Entonces, con que esté atento a... A los ataques de... De... Quillag. ¿Esa es la explosión? No, esa no es la explosión. Esto lo daba. Viene a por mí. ¿Por qué viene a por mí? Viene a por el Miltres, joder. ¡Viene a Miltres, joder! ¡Dale, joder! ¡Dale, coño! Es que no le... Es que ahora hay lava. No puedo pasar. El Miltre tanquea de un huevo. Ahí, 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 ahí. Ahí. Es que me da miedo. Mira por mí. ¿Explota? No. Estoy mirando... Estoy mirando al cuerpo de la mujer, ¿eh? Como me habéis dicho. Estoy mirando al cuerpo de... Al cuerpo artropomórfico. Esa no es la explosión. Esa es la... Eso es que tira tres. Quiero ver bien la explosión como es. Esa es. No sé qué ha hecho el cuerpo, el problema. Está a la espaldas. Dale, joder. A ver, Miltre. No. Esta es la explosión. ¿O no? No. ¡Oh, Dios! No me acuerdo de esa la que... Se me muere la tipa esta, ¿eh? ¿Explota? Ah, se la ha matado. Bueno. Voy a beber una más. Para haber matado al boss con ayuda. Pero Corei me ve tres. Y a Corei no le digáis que lo he matado con ayuda. Decidle que lo he matado solo. Se lo decís. Y ahora vamos a por descarga incesante. Porque sé... Porque me conozco el truco para matarlo de un golpe. Y ya que está... Me llevo otro boss. Seinmon Yu. Ya, ya sé que conjurar con ayuda es caca. Pero ya me la mataré. Lo he desbloqueado. Segunda campana. Me la voy a matar en mi serie. Que podéis ver en un futuro. En mi serie de cosplay. Que voy a hacer hasta New Game 7. Cambiando un... Cada New Game será un nuevo cosplay. Completamente. Y me la van a matar siete veces. Sin ayuda ninguna. Tranquilos. La voy a matar. Pero esta vez tenía que ser así. Esta es... Este no es Corei. Esto es... Alguien diciéndome algo por Instagram. Joder. Se me ha quedado... Llama... Llama de Corei. Escúchame. Llama de Corei. ¡Dime! ¿Estás en la puerta de qué? Conforme entras a la puerta... A la izquierda. Sí. Conforme entras a la izquierda. Joder, Corei. En la dos... Sí, puerta dos. Puerta dos. No me jodas, Corei, tío. He matado a Quillac. Me debes tres. Joder. Voy yo a... No, sí. La cuadrada grande. La cuadrada larga. Tenemos... Joder. Abajo, abajo. Voy a... Voy a abrirte. Joder. Voy a abrir a Corei. Voy a abrirte. Voy a abrirte. Voy a abrirte. Es que me veo que hasta subió. No, no. Que voy a abrirte. Voy a abrirte. Voy a abrirte. Vas, pero muy borracho. No. Voy bien. Es lo peor. Que si me vieras borracho sería peor. Sí. Lo que tú me cuentes. Uf. Me voy que mi internet anda mal. Hostia, se me ha caído. No me jodas. Va guapo, ¿no? Va guapo, ¿no? Ah... Guau. Cuántos nivelazos. Va a subir un poco de vitalidad, que tenemos muy poca. Va guapo, ¿no? Va guapo. Joder. Va guapo. Va bien. Va bien. Aguante y dos de fuerza. Solo uno. Tengo alma de guardiana. Así que puedo reforzar el frasco. El frasco. Vale. Vámonos. Hostia, no. Pues estoy perdiendo frames otra vez. ¿Por qué pierdo frames? No sé por qué ocurre. Lo siento, de verdad. No entiendo por qué. Tendrá algo que ver con algo, pero no sé por qué pierdo frames. Tiene que ver con internet, seguro. Seguro. Por internet está sufriendo mierda. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo siento, lo siento, lo siento. No sé cómo hacerlo. Espera. Solo queda esperar a que se arregle. ¿Ya? No. Joder. Un 11%. Es que eso es un cojón y medio, tío. ¿Ya va bien? Parece que ya va bien. Ya va bien, ya va bien, ya va bien. Perdón, 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 perdón. De verdad que lo siento. No sé por qué ocurre. De verdad, lo siento, lo siento, lo siento. No sé a qué viene eso. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento mucho, chicos. Cuando vea que ocurre, cuando vea que ocurre no haré nada, pero no sé por qué ocurre. Porque, o sea, hoy he tenido un internet de mierda. Hoy he tenido un internet de mierda durante todo el día. No sé por qué. He tenido bajadas absurdísimas. He estado haciendo puras velocidades y no sé por qué. Justamente hoy, que era el Drun Souls. Pero no sé. ¡Que voy bien, joder! Voy bien, voy bien. O sea, no sé. He ido peor en mi vida. Vamos a matar a este hombre simplemente porque es muy fácil de matar. Porque vamos a usar el truco que nunca he usado, que es lo de volverse para atrás. Espero, espero que no me mate. No sé, porque tengo poca vida. En fin. De verdad, siete personas. No sé vosotros, pero yo estoy flipando que haya todavía siete personas aquí. No sé quiénes, pero os quiero un montón. Gracias por pasar el rato aquí con nosotros. Disfrutando. Cuando podría estar durmiendo, que lo debería hacer yo. Pues mañana voy a sufrir un huevo, tío. Mañana tengo que ir muy pronto a hacer cosas. Que me voy de fin de semana. Me voy a matar porque no estoy pendiente de cómo matar a descarga. A ver. A ver si lo hago bien. Mega. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Van tres. ¡Hostia! Hostia, qué ridículo ha sido tú. ¿Puedo verlo? ¿Podemos verlo? ¿Puedo verlo? Joder, ha sido absurdísimo. A ver. Ha sido absurdísimo tú. Yo estoy escuchando mientras el overwatches es la buena. Que vernos tampoco tiene gracia. La gracia son las tonterías ahora. Hostia, ¿podemos verlo? ¡Madre de Dios! ¿Qué ha ocurrido? Ha sido la lava que ha tirado. Vale, pero en teoría me puedo quedar aquí. Coré y termina el baño. Sí, en teoría viene, ¿no? Viene y se queda enganchado. No lo sé. O sea, la cosa está en que entre estos dos pilares se queda enganchado. Buenísima. Ha sido buenísima esta. Entre estos dos pilares se queda enganchado. A ver si se queda enganchado estando yo de haber muerto. Vale, no. Calla, calla, calla. Que estoy en un momento crítico. Ha ocurrido una cosa maravillosa. ¡Bicho! Me ha matado. Joder. Te quedaba un golpe, ¿verdad? No está. Es que, no, pero es que hay un truco que es que se engancha aquí, pero como he muerto ya no lo puedes hacer. ¿Solo tienes una oportunidad? Creo que sí, buena suerte. Voy a mirar. ¿Tengo que matar a ese? Te puedes volver, pero yo lo quería matar por los niveles, pero... Vamos a matarlo. A lo mejor no es complicado. A lo mejor te tienes que... Sois personales. Joder, que me caigo al suelo. Eh, chicos, una cosa. Eh... ¿Cuánto se ha bebido Ángel mientras estaba yo fuera? Voy a beber... Antes de jugar voy a beber porque caminando se me ha pasado un poco. Entonces, lo que hacen los seres humanos cuando se les baja el pedo es beber. Un trago mío y un trago de Ángel. ¿Un trago mío? Un trago de Ángel. ¿Un trago mío? Voy a matarlo. Hostia, loco, ¿por dónde era? Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí. Vale. Os voy a... Os iba a contar mi historia buscando tabaco, pero... Viendo que va a venir Ángel, ahora cuando venga se la cuento a él también. ¿El boss está cruzando el puente o está aquí? O sea, me suena muy fuerte que el boss está por aquí. Ah, no, está ahí. Me debes tres porque me has dado la actividad. ¿Mi cubata sabía...? He probado tu cubata porque me he hecho unos cuantos tragos y el mío se veía muy raro. Y el tuyo se veía bien. ¿Sí? Y ahora el mismo vaso y la misma Fanta. ¿Me lo explicas? ¿Ves cómo pierdo frames? Pierdo frames, eh. Ahí se ha vuelto a ir. No, no. O sea, por algún motivo pierdo frames. No sé en cuál. He preguntado cuánto se ha bebido Ángel mientras estaba yo aquí. Me he dejado las armas. Si me muero, me bebo un poco. Correy, llevo como un vaso más que tú. O sea, no me jodas. Es que se me ha bajado. Ahora me bebo... Si me traes una Fanta y me recargas el cubata... No queda aquí. Sí, aquí queda un huevo. ¿El bujeo no se puede activar? Creo que no, porque me he quedado ahí quieto y me ha tirado desde la distancia. Pues he preguntado cuánto ha bebido más Ángel. Y dice Ángel, no sé, pero... ¿Este cómo se mataba? No recuerdo. Cuando pega el golpe, le pegas. No, no, no le pegas al cuerpo. Cuando pega el golpe, esquivas y pegas. Ahí, a ese. Ahí le tienes que quedar el brazo. ¡No le metes nada! Sin el bug fuera, ¿eh? Sin el bug, olvídate. ¿Puedo correr? No, no, no. Ahora le tienes que matar. Sin el bug, olvídate. Ponte a dos manos sin el bug... Nada. Sin el bug, olvídate. Estamos muy bajos de nivel, ¿eh? ¿Tenemos un arma de mierda o no estamos muy bajos de nivel? También es que creo que... Si no me equivoco... Con la espada de dragón le hace muy menos lo que todavía. ¿Por qué? Eh, porque es de fuego. Es que me da no es de fuego, pero... Este arma contra la... Vale. De hecho, este arma contra las serpientes de Anor Londo tampoco mete mucho. El mage no se estúpido. Yo esto lo dejaría para luego. Sí, no, no, no. Había venido porque quería hacer el bug, pero me ha matado con un ataque que no esperaba. Lo voy a intentar, ya que estamos, me voy a curar y tal, pero... Pero mira la vida que le quito. Ahora luego traigo más Fanta. Sí. Me ha matado. Pues bebes tres. Bebo tres. Lo dejan... Vale. Ahora que está, mientras Anor juega... Y vamos para la otra zona. Al Capra Demon. Al Capra Demon. ¿Cómo te encuentras? Corey. Es que... Te ha sido un rato largo. Sí, es que... Y ese rato largo he muerto como un par de veces largo... Un par... Un par... Un par grande. O sea, un par de los que dices, joder, que par. Un par de veces contra Quillag. La he matado con ayuda de Miltred. O sea, que esos son como tres más. Voy a por una Fanta. Aquí se ha hecho Ginebra para 7. Un segundo. Es por... Es por... Ah, encima la he invocado a Miltred. O sea... No, he tenido que invocar a Miltred, porque si no es que con el golpe de explosión me ha matado. Técnicamente, Twitch no censura. Directos a no ser que contengan medidas autodestructivas. Vas fatal ahora mismo. Que no voy mal. Me cago en la hostia. Que no voy mal. Voy bien. Si soy capaz de decir la tabla periódica voy... Es que Haskar está como muy preocupado por mí. Haskar está preocupado. No sé por qué. A ver... Mira, no. Es muy fácil. Si soy capaz de decir la tabla periódica. Mientras camino hacia la hoguera, voy bien. ¿Vale? Empieza. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, pelino, magnesio, calcio, estroncio, pario, bolo, aluminio, galio, indio, talio, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, nitrógeno, fósforo, asénico, antemorio, bismuto, oxígeno, fósforo, oxígeno, azufre, oxígeno, azufre. Oxígeno, azufre. Serenito, terribor y polonio. Serenito, terribor y polonio. Nitrógeno, fósforo, asénico, antimorio, bismuto. Fluor, cloro, bromoyodio, yodo. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Vale. Oro, plata, cobre, hierro, cobalto, níquel. ¿Dónde cojones estoy yendo? Platino, paladio. Oro, plata, cobre, hierro. No, eso ya lo he dicho, ¿verdad? Sí. Es probable que yo lo he dicho. Voy jodidamente bien. No estoy borracho. O sea, Twitch te permite estar borracho en el streaming mientras no sea una medida autodestructiva. O sea, no puedes, por ejemplo, cortarte un brazo en streaming o emborracharte hasta el punto de que vayas a hacerte daño a ti mismo. Vale. Pues entonces no estamos haciendo nada ilegal. Pues si me señalas dónde tengo que ir, no estamos haciendo nada ilegal. Porque te juro que estoy viendo este mapa por primera vez en mi vida. Creo que es ahí, 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 reto. Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí. Pues mientras que llegas para allá. ¿Cuánta gente tenemos? Seis. Pero eso sí, persona, que no se duerme. Solo sé que Haskar está preocupado. Os quiero, os quiero, os quiero. Vamos, Gerber, la prueba que ha sido peor en tu vida va a ser fatal ahora mismo. Igual lo que tú digas, no sabes hablar. Eso no es ir bien. Se habla. Se habla. Se habla, joder. Está vivo, está vivo, está vivo. El pancho le digo al pincho. Porque el punche no puncha. Y el pincho le digo al pancho, punchen, pero la pancha no. Pues mi idea es mañana, emborracharme de la mía. Así que va a ser bastante bien. Un poco para la izquierda, please. Un poco para la izquierda. Ahí. Vale, pues mientras Ángel sube, os voy a contar mis aventuras buscando tabaco. Hemos llegado por el capra, ¿verdad? Vale, guay. ¿No? A por la mariposa. A por la mariposa. Es verdad, no me ha acordado nada. Joder, puta mariposa. Espera que me caigo. Era un domingo en la tarde. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que no toca la campana! ¡Ah! ¡Que no toca la campana! ¡Oh! Has ido para allá. Has metido en la zona de los demonios. Y no le ha tocado la campana. ¿Has ido mejor al Estus? ¿O sí? Espérate que no pegan, que no pegan, que no pegan. ¡Que no toca la campana, loco! Menos mal que esto se ha cortado aquí y no el enlace de fuego. He estado alterado. ¡Uh! He estado alterado, bebo. ¿Que no toca la campana, loco? ¡Hostia! ¡Que no toca la campana! ¿Dónde está Aquilag? Nadie por el chat te ha avisado. ¡Nadie ha dicho nada! Dice Haskar. A estas horas no me puedo reír. Dijo. ¡Que no toca la puta campana, joder! Es un buen momento. Esto, si alguien hiciese un clip... ¡Que no toca la puta campana, joder! Es el momento de hacer un clip, ¿vale? Es el momento de hacer un clip de Twitch. ¡Nunca nadie me ha hecho un clip de Twitch, por favor! Es el momento. O sea, no sé cómo se hacen los clips. No, allá abajo hay un botón y le da así y hace un clip. ¡Haskar, haz un clip, por favor! ¡Haskar, por favor! ¡Que no he tocado la campana, loco! Yo, yo cuido, Ángel. No te preocupes, aún muy bien. Es que con el paseo se me ha pasado el pedo. ¡Hostia, puta! ¡La campana, loco! ¡Que no lo he tocado! Pero, haz un clip, por favor, Haskar. ¡Que no sé cómo se hace! No, ya ha pasado 30 segundos. Es este botón. Es este de aquí. Dice que siquiera has tocado. Yo no, no porque el gigante se hubiera levantado. Vamos a mirarlo. El gigante se hubiera levantado. O te está trolleando, vas muy bien. Te juro, te juro, por el amor de... Joder, Konei, si he tocado la campana... Dame una hostia o algo, porque te juro, por el amor de Cristo, que en mi mente no está a tocar la campana, ¿eh? ¡Hostia, qué bien me lo estoy pasando! No, no la he tocado. No la he tocado. Se quedará en mi mente. No, no la he tocado. El que no toca la campana... Que no la he tocado. Es... Que no toca la campana. Y está tocada. Te juro que no toca la campana, Konei. Te lo prometo. Te lo prometo que no toca la campana. Que en mi cabeza eso no ha ocurrido. Que en mi cabeza he ido directamente a por la madre de los corderos. El... Que no toca la campana, ¿vale? Es el equivalente a Ender Souls del lanzal avión. ¡Hostia, que no lo he enchufado! Vas al enlace de fuego. Descansa en la hoguera. ¡Hostia, que no toca la campana! ¡Hostia, te juro que en mi mente no toca la campana, eh! ¡Joder! Pero que el demonio de Capra es el lo más difícil del juego. Pero por el espacio de mierda. Ese... Vamos a intentarlo. Aún no me... O sea, me he desemborrachado. ¡Uf! Mientras vas falla... Pero te juro que la animación... Escúchame, Haskell, por favor. La animación del gigante ha ocurrido. La animación del gigante levantándose ha ocurrido. Porque sí que me acuerdo de haber tocado la campana de... 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 De la gárgola. Pero el gigante no tengo ni puta idea de haberla visto. Estoy esquivando piedras como quien esquiva... A es... A esnovias. ¡Hostia, esnovias! ¡Que toca la campana, ¿vale? ¡Hostia, el mejor meme del... Del... A las dos me tienes que avisar que corte el vídeo. Vale. Me hace gracia porque... Entre que la gente está parando de hablar... Todos los comentarios son de Haskar. ¡Haskar! ¡No, ya, ya, ya! ¡Haskar es un pilar fundamental! ¡Sigue habiendo! ¡Es que sigue habiendo siete personas! ¿Por qué esas otras seis personas no cometieron? ¡Ay, que ha hecho un clip! Voy a abrirlo aquí. ¡Por favor, dime qué es que no he tocado la campana! Si lo es, lo voy a convertir en el clip de mi vida. A ver. Ahora te lo digo. Ojalá lo sea, tío. No, ya estaba ahí. ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Ah, es después! ¿Qué es, Aster, tú? Casi Haskar, casi. Casi Haskar, lo has intentado. Me ha dicho Haskar que cada vez que eructe te pegue. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, aún así es buen clip. ¡Ah, no! Es buen clip de cuando llego a la campana. De llegar a la campana y no está tocada. ¡Bien! Es mi primer clip. Gracias, Haskar. Además, ha dicho Haskar que se ha convertido en directo habitual. Me ha enviado otro clip. Me ha desvirgado, Haskar. Justo tarde. Ha llegado cuando he dicho lo del clip. Vale. Ahora que va a pasar el meme, os contaré mi aventura del tabaco. Sí, por favor. Vale, he salido de casa. Lo primero. Me llevo las series de Ángel para no llamar y que no se quede esto solo. Me ha dicho. Para algún lado me ha dicho que hay un bar. Me ha asomado en el Praga primero y no había máquina. He ido al bar y había un tordo de bar. Pero estaba cerrado. Sí. He dicho, vale. Voy a seguir para adelante. He visto una gasolinera. Me he metido para adentro, cerrada. Vale, y se ha ido caminando. ¿Cómo que una gasolinera? BP. Hostia, ¿dónde pollas has ido? Me he recorido en el cuarto. ¡Joder! Gasolinera. No hay una gasolinera cerca de mi casa, te lo juro. Ni una. He llegado a una gasolinera. Es que, escúchame. Por un momento. ¿Te imaginas a la gente? A la gente. A los NPCs de Dark Souls. A este hombre. A este gordo. Pensando que este hombre va a borracho. Este hombre va a borracho. Al NPC de Dark Souls. Al gordo. Voy a poder coger los objetos del dragón. Va. No, que me muero y es mucho rato de andar. Hostia, es que no tienes lo que puedes hacer. Voy a dormir en el... No, voy a dormir en el... Ves a dormir en el AC y los coges. Pero es que no tiene nada. Tiene la espada recta de Aragón, que es con lo que me estaba pasando con Jelen de Rivia. ¿Espada recta, no? No, espada recta de Astora. Ah. Eso sí. De Astora, Astora. Sigue hablando de tu historia. Vale. Pues si he pasado la gasolinera... Que voy bien, Haskar. No te preocupes por mí. Voy a usar mi estrategia cuando no encuentro cabalco. Seguir andando y lo encontraré. Necesito beber. He seguido andando, he seguido andando y he dicho, vale, voy a buscar en el maps una gasolinera. Y me pone, gasolinera de alguna marca que no era de AP, 20 metros. Y digo, ¿cómo 20 metros? Y me gira y estaba ahí, no lo haya visto. Y había luces en la tienda. Y digo, va, 24. Creo que sé qué gasolinera es. Y la máquina, el móvil me ponía 24 horas. Y me acerco y veo luces y no hay nadie. Veo un cuartel. Cerramos a las 12 y yo. Pero no hemos visto a este hombre aquí. ¡Hostia! ¡Hostia, me lo he matado ya! Ya lo tenemos aquí. Descansa en... Sube el ascensor y descansa ahí. Vale. En Astora. Porque es el más cercano. En el herrero. Sí. Es el más cercano. De hecho, es que hay quien por ahí. Vale, pues esa gasolinera no iba. ¡Hostia! ¿Ya está aquí? Claro, hemos tocado las... Hemos tocado las campanas. Ya llevamos dos campanas. Lo creas, son nuevos todos campanas. ¡Hola, Manoli! ¡Manoli! ¡Rumple Buscaray! Compañeros en Wind. Lo que tú me cuentes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia, he hablado con esta! ¡Joder! Yo quería hablar con la otra, la de Anor Londo. ¿Si hablas con ella ya no sale? No, ya no sale. Lo siento. Pues nada. En Anor Londo no en el vacío. No, es si hablo, es si bajo a... Es verdad, es... Es que cuando haga esto con Alcoriza, que también algún día hay que hacer... O sea, esta serie continúa, ¿eh? Drunk Souls... Infinito. Drunk Souls continúa, joder. Y Drunk Souls continúa con... Estoy mal, ¿eh? Sí. ¿Tú crees? ¿Tú que has visto muchos borrasos? ¿Crees que esto esté mal? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¿Dónde cojones estoy yendo? Estaba... Creo que estaba yendo por el demonio de Tauro. Sí. Estaba para matar. ¡No hemos matado a Haber! Si es que hay que ir al jardín. Vamos al jardín. Vale, vamos a hacer una cosa. Porque yo me he desemborrachado. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Juega, juega, juega. Bueno, juego un poco mientras cuento mi historia. Pero si hay que beber, bebo yo. Por el tema de que yo me he desemborrachado y tú estés reemborrachado. No, yo ahora voy a morir, ya verás. Pero, vale. Bueno, sí, sí, eso. Mientras bebo yo. Voy a avivar todas las hogueras. Una a una. ¿Qué cojones? Voy a avivar la de esta. ¿Qué voy ahora? ¿Y eres tú? Claro, hombre. Te vas a pagar una... Me vas a pagar una hoguera. Vale. Ojalá Lobos Junior viendo este directo. Mientras sigo contando. Es mi héroe Lobos Junior. Joder, estoy muy mal. Empiezo a... Me voy a callar. Estoy haciendo imbecilidades ahora. Pégame. Pégame cuando hable, joder. Ángel, es la gracia del Drunk Souls. Es que luego veré este vídeo, porque lo voy a ver. Este me lo voy a ver. Otros no, pero este me lo voy a ver. Y voy a decir, madre mía, Ángel, qué tonto eres. Es la gracia del Drunk Souls. Ahora te acompaño en el borrachero. Dame un poquito. Sí, sí, por favor. Voy a abrir la cerveza para beber. Que estar yo solo es absurdamente. Absurdamente. Hemos matado al... Sí. Tía puta, ni me acuerdo. Lo hemos matado. Lo ha matado tú. Yo. Lo mataste tú. He matado al... Al de abajo lo hemos matado. El demolido de Titanita lo ha matado, Ángel, ¿verdad? Lo hemos matado al demolido de Tablo. Espera, eh. Tengo un clip. Para que te veas. Hemos matado... Te ha hecho un clip que se llama Borrachísimo. Venga, no, no, no. Sube el volumen. Sube el volumen. Vamos a subirlo. Claro, hemos colocado. ¿Qué hora es la una? Ni siquiera llevamos dos horas desde que he parado. Y cuando paraba iba bien. Cuando paraba era lógico. Este hombre hay que comprarle algo. No hay que comprarle una mierda, chaval. Vamos a... ¿Qué se joda, tío? El capitalismo a la mierda. Arriba el comunismo. ¿Cuánta gente nos está viendo ahora mismo? Ahora mismo nos están viendo. Sí, personas. ¿Qué? ¿Qué te ha de endurión a vuestra casa dormido, m? 6 personas Es que me cago en la puta Vale, mientras vas para allá ¡Hostia, un árbol! ¡Ah, un árbol! Pues, eh... Termino de la gasolinera, cerrada Yo empezo a caminar diciendo, encontraré algo Y me he tirado en una calle toscura Y al final de la calle, a Villan Corei, Corei, si le hago un parry ¿Al caballero mejor de ahí abajo? Al caballero, y me da la alabarda Striptease Striptease, striptease Si le hago un... O sea, si mato al cab... Es que a la alabarda no sé si le puedes hacer parry Creo que no Estoy bastante... No, a la alabarda no se puede hacer parry No se puede Creo, si a la taza no se puede a la alabarda tampoco Por detrás Bueno, si lo matas y te da la alabarda, es triptease Entonces, pues, es que... Joder, esquivaron al caballero... ¡Eh, Ángel, un lagarto! ¡Ah, es un caballo! ¡Es un lagarto! ¡Calla, calla, calla! Es un speedrunner Que soy un speedrunner, eh Vale, mientras lo sigues intentando Me metí en una calle súper desconocida Que no tenía casi ni luz Estaba fuera yo Me van a robar, me van a robar Y llego al final Y veo a un vuelo Hablando con un tío Con pinta muy de cani Con un pitbull Y digo Este tiene... Este sabe de tabaco Y le digo Perdona, hablándole a los jóvenes ¿Sabes dónde comprar tabaco? Y me dice el vuelo Te metes para la avenida Que está para allá La primera, no La segunda, la izquierda Y hay un moro Es que la avenida es grande Ha dicho Un moro Y se ha corregido Y ha dicho Un kebab Pero primero ha dicho Hay un moro Ahí venden tabaco Vale, pues Me voy a caer He dicho Vale, me voy para la avenida grande He ido para allá ¡Uuuh! El caballero Lo he visto Una hora tarde Poción, poción Ahora Vale, pues llego a la avenida Y encontro el kebab Cerrado ¿Vale? Y veo un puff Un puff Como de rock Ponía No, un puff Antes del de rock había otro El temple El temple Sí, puede ser Y había gente fuera De hecho un basta-basteo Sí Poción, poción, poción Y me quedo pensando Porque estaban fundos afuera Pensaba que eran chavales Y le digo ¡Uuuuh! ¡A la bolsa! ¡A la bolsa! ¡A la bolsa! ¡Striptease! ¡Striptease! Toca striptease Toca striptease Yo lo siento Toca striptease Lo siento Vale, chicos A mí aquí Esta Lo acabo de prometer ¡A tocado la barda, joder! ¡A tocado la barda! ¡Eh! ¡Haja! ¡Clip, clip, 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 clip! ¡Corre, corre, 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 clip, clip! ¡Clip a la barda! Vale, ya te gano ¿Me puedo vestir? ¡Ah! Vale Ya te has desnudado ¡Joder! ¡Uff! Es la mejor arma Deberíamos llevarla ¿Se puede llevar ya? Eh... No sé Supongo Tenemos bastante ¡PORTA! ¡PORTA! 245 ¡Mete un huevo! ¡Uuuh! ¡No tenemos! ¡Qué le falta! ¡Pulsa! ¡Entra impulsa! ¡Mira qué le falta! ¿Qué era la X? ¡No! ¡No! ¡Entra! ¡Ahora X! 18 de destreza de fuerza No tenemos una puta mierda ¿Qué tenemos? 32 de fuerza 18 de destreza 20 de fuerza ¡Joder! ¿Cómo puede pesar tanto la barda? Vale Súbete la destreza de fuerza Y prontamente podremos usarla Como arma de dos humanos Vale Y cuando haya un enemigo Y haya que bloquear Triángulo y bloquear Vale Pues de momento Va llevando toda la espada de dragón ¿No? ¿Ha hecho a Haskar Haskar el clip? ¿Dónde está el puto clip? Haskar el clip Hemos matado He matado He matado un caballero a la primera Eh pero de paliza Le he metido un backstab Y le he hecho papa Y aquí está nuestro querido amigo El escudo De emblema hierba Póntelo Es que no sé si se acumula Supongo Si se acumula Si no me equivoco Se acumula Sí Mira ¿Ves? Está en ¿O no? Entonces Joder Pues la recuperamos Súper rápido Entonces ¿A ver? Espera Para Mira cómo se recupera Bueno Vale No es como No es como estar muy roto Llevar las dos a la vez Escúchame Ángel En el nivel de protección Necesario también Hostia Voy a matar a Jabel Voy a matar a Jabel Vamos a por Jabel Me veo con poderes Vale Si no juegas tú Porque no es un de puto descalzo Ahora cuando eso Juego un rato largo Vaya portes Porque llevo jugando Demasiado rato Este juego Ves a por Jabel Si te matas lo cojo yo Y me dejas un rato Y si no me mata ¿Qué pasa? Si me te matas Que yo me veo Con el poder capaz De matar a este hombre Empiezas Empiezas Por ahí se va Jabel Claro ¿Ahí está la hidra? Ahí está la hidra ¿Desde el bosque? ¿Desde el bosque? Es que al aire se va por el bosque Hola Jabel ¿Cómo vas? Otro clip Otro clip Hatzkatz Otro clip Otro clip Otro clip Otro clip Perdón No es esto Esto no se ha mojado No da igual No se ha mojado No se ha mojado No se ha mojado Sí pero limpia Vale chicos Espera Vamos a hacer una pausa Porque se ha caído un cubata Lo siento Perdón No culpame No hay que equiparme de cocina Pero es con goma Pero es con goma Es no problema Mira Google ha fregado Sobre los cables Dame un poco de papel más Pero voy a quitar la silla Un segundo para salir Y ahora tiro papel mojo Está bien Nada chicos Problemas del Drunk Souls Pero porque hay seis personas Viéndonos y solo Jaskar hablando Es que no lo entiendo Está todo bien Vale No No te preocupes Voy a tirar esto Voy a ir al baño Sí Vale Voy a tirar esto Y vuelvo enseguida El directo se queda Solo 20 segundos No estoy solos Vuelvo ya Vuelvo ya Es aquí Vuelvo ya ¿Vuelvo ya Vuelvo ya ¡Vuelvo ya! Vuelvo ya Vale, chicos Ya estoy aquí Hola Papi Corei está en el ruedo Necesito ¿Dónde está el papel? Necesito que me dejes un segundo para limpiar lo del cubata He perdido el ruido de papel Enseguida volvemos con el juego, ¿vale? Enseguida volvemos con el juego Ángel ¿Dónde está el papel? ¿Estaba aquí? ¿Me llevo el papel? ¡Ah! Es que se ha acabado ¿Dónde? Ahora, voy a poner el papel Lo siento, chicos, vuelvo ya Vale Vale, espera Quitamos un segundo las sillas Te limpiamos del jet Siente que no me gusta que se mojera algo Vale Y volvemos a jugar enseguida Siéntate Pero, pero primero Siéntate, siéntate ¡Shhh! Acércate, acércate, acércate Acércate al micro Acércate al micro Es perdido Y hace ruido de cerdo Es jodidamente me da ¡No se rompe el papel! ¡No puede romperlo! ¡Calla! ¡Calla que hay un cúter! No sé por qué hay un cúter No debería bajar un cúter en mi estado ¡Ah, ya se está! ¿Ya está? Hay un cúter aquí Alguien ha debido castrar al hamster ¡Ja! ¡Caparlo! ¡Caparlo! ¡Hola, Javel! ¡Joder, quiero ver este clip! ¡Quiero ver este puto clip! ¡Disfruta el clip! ¡Date que limpies! ¡Joder, Haska! ¡Pero como te quiero! Vale ¿Con poder de ingeniería química? Joder, es maravilloso Joder, es lo mejor coche que he visto en mucho tiempo Pero limpiando eso, tira una cerveza Ay, Dios Mantener este plástico Es que lo peor es que debería hacer un mejor momento Hacer un sol, pero van a ser muchas horas Vale, una cosa Solo una Vamos a dejar ahí en papel, aunque esturro para que absorba Ya está limpio, echa para la izquierda Ya está todo bien, chicos Perdonad la interrupción Es que se nos ha caído el alcoholismo Se me ha caído a mí Ya está limpio Todo está bien Que voy bien todavía Has puesto un tuit Juega tú un poco, por favor Es que si juego yo, ya va a ser un desafío Déjame un ratillo Lo primero, ¿cuántas más tenemos? Joder, la flecha Que no va Entrando en la casa en la oficina de la millata Voy a usar todo Para mejorarme la... Pero no tienes muchos... Muchos... Es que no quiero... No quiero usar o no ¿Qué quieres usar? La labarda Esto no... La labarda no me llega Vale, voy a ir con Zulhander, de acuerdo La puedo llevar Es que las arañas Las serpientes Con las espadas retras de dragón Tienen mucha defensa Ya lo sé Pero no me acordaba la Zulhander Vale, mientras lo intento Os voy a terminar de contar mi aventura del tabaco Estamos en la gasolinera No hay nada Me meto por la calle oscura Y veo al fondo A un señor con dos abuelos Y le digo... Ha puesto el clip del vaso Ahora lo vemos ¿El clip del vaso? Y le digo al joven Pero el clip del vaso no ha sido como al momento de... Los clips... El clip del vaso no ha sido como al momento de... ¡Me he equivocado de escalera! ¡Aaah! ¡Aaah! No sé cómo coño has llegado ahí Pero no es ahí No, no es aquí No es aquí Que no estaba ni mirando Lo siento He visto demasiados directos de lobos para... Es que de verdad te juro Que me estoy imaginando a los NPCs Viendo al personaje Y diciendo ¡Hostia! ¡Eras por aquí! Pegando con la espada ¡Hostia! ¡Eras por aquí! ¡Espadazo de un espadón! Vale Le pregunto al joven Y me dice el vuelo Para allá Hay una vanilla Está el moro Y llego Por la avenida Te deberías contar la historia de cero Para todos ellos Que nos hayan enterado una puta persona Vale Voy a empezar de cero Es por aquí, no Sí Ahora sí Ahí, esa es la cena Salgo... Vale Creo que la habéis escuchado Pero entre paradas Salvar cebolla Salvar cebolla Salvar cebolla Eso es la roca, ¿no? Tienes que mover la roca Y luego hablar con él ¿Y dónde estaba? Vale Antes o después de la roca Ah Yo... O sea No te lo puedo decir Pero lo tengo en la cabeza Vale ¡Tampa! Rodamos Recuerdo la trampa Estas arañas Con la cebojanda Te las haces muy fácil ¿Vale? ¿Qué cojones de arañas? Son serpientes He dicho araña dos veces Lo saben, ¿no? Es que no la tenemos mejorada Escucha, deberías intentar mejorarla Voy a matar a estos dos Vale Con la guarra ¿Qué es esta? Es que le he quitado Es una puta mierda Y la mejoramos Pero porque le he quitado tan poco Porque hemos mejorado el garrote Como imbéciles Y yo me estoy mejorando siempre Hasta a mí en la vida Y es que estamos muy early Es que no hemos matado al cabra Es que no hemos matado a la mariposa ¿Qué hago aquí? Sí, vamos a por la mariposa Se me ha olvidado Vale, vamos a por la mariposa Es que no sé dónde estamos No sé por qué estamos Se me había olvidado Vale, chicos Vamos a por la mariposa No sé por qué estamos yendo a Shen Vale Lo siento Coge el objeto ya que estás ¿Cuál? Hay uno ahí al lado Voy, vale Pues Eh, vale Fuera bromas Tendría que intentar Ahora beber menos Eso sí Sí, estás bien Porque No, no Porque si no Por eso Deja que coráis en borracha Voy a acabar mal Pero por eso O sea Es que yo me he desconectado Porque me he ido A por el taco Entonces deja que coráis en borracha Dame unos minutos y vuelvo, eh Es que Si no va a ser muy horrible Vale No, no pasa nada Ahora le voy yo Porque es recomendable Juega tú Juega tú Si vamos para allá Abajo y para allá Espera Me voy a poner La espada recta del dragón Voy a Es que no puedo subir Entonces para abajo Para volver a subir Vale Vale Sigue roto el mando ese Es que ¿Sabéis dónde me he ido? No, no Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Perdón Es para abajo Es para abajo O sea Que te lo diga yo Sobre Reventé la flecha de arriba De la Isaac O sea Me di cuenta Me tuve que cambiar de mando Es el clip y ya está Me tuve que cambiar de mando Estaba viendo 5 personas Que no sé cómo Fueron 5 personas aquí Me tuve que cambiar de mando Voy a hacer una cosa Porque llevamos Un momento ¿Cuánto porcentaje de peso llevamos? ¿Eso se puede ver? No En este juego De peso No lo sé Si me pongo el yermo ¿Puedo? No Ponte la armadura La capucha De la bruja Porque sube un montón de cosas No, todo Todo ¿Llevas la armadura de bruja? ¿La tienes? La he robado Joder Ya está Esta es la de la ropa de fuego Esta es buena Es buena Esa es la... Yo me he hecho una ropa de fuego Pero mejorate con el... El reloj Vale Mira, mientras me lo mejoro Voy a empezar por última vez Que se me ha olvidado 7 veces Mi historia del tabaco Me callo, me callo Ahora sí que se la vas a contar Culpa mía, o sea También me quemé a... Una cosa Voy a usar... En esta run no vamos a usar La espada del caos No, pero... Hombre, no hace falta que la uses, ¿no? Tienes cero almas Sí Espérate Voy a usar lo demás Es que... Usa la de valiente Intenta Vamos a ver a cuánto llegamos Pero la espada del caos Es una build de... No, no la vamos a hacer De humanidad No la vamos a hacer No es worth Porque es build de humanidad No la vamos a hacer Habla con el hombre este y ya está Voy a gastar Pero no tenemos nada de... No, 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 no No gastes de momento Me la voy a mejorar Pero, joder, pues... O sea... 9000? Yo digo que gastes Cuando sepas lo que necesitas Esto se puede mejorar así, fácil Sí No, no mejores Joder, no mejores la armadura Es una puta mierda No, 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 no Corei, no, no mejores Que gastes este teadito absolutamente Vale Vale, mejora la armadura ¿Tenemos escamas de dragón? Esto sí Mejora la... ¿Qué arma vamos a llevar? Espada de dragón Y luego... Sus handers ¿Vamos a hacer Haskell? No ¿Claymore o Bastarda? Tírale Claymore Porque las hijas Estén hasta los cojones Sí Vale Pues voy a compartir Anita Vale Vale Haskell sigue haciendo clips Que algo Que está... Luego lo vemos todos Luego... No, mañana Mañana va a ser divertido Con los churros Lo vemos los clips ¿Vale? Vale Mañana Hazkell Todos los clips que hagan Lo vemos comiendo churros O sea que dale fuerte Vale Tengo la crema Namasteles Y vamos para allá Vale Mientras me hago el bosque Salgo de aquí Me asomo en el bar Que está debajo de casa de Ángel No hay tabaco Me voy hacia donde... Ángel me aseguró que hay un bar Y lo había Pero estaba cerrado Cuando no hay tabaco Yo lo que hago es caminar Es encontrar un sitio Donde no hay tan tabaco Suele funcionar Empiezo a caminar Y encuentro A lo lejos Una gasolinera ¿A dónde vas? Pollo Eres un pollo Te juro que no tengo Ni puta idea De qué gasolinera dices Una que estaba cerca Desde donde te he dicho yo Vale Me has dicho ¿Ves hacia esa dirección Que hay un bar? El sujeto me lo dejo Vale Este pollo No hay que bajar ¿Verdad? Porque ya lo de abajo está ahí O sea El escudo Tenemos el escudo Y he matado Ese caballero Te juro es que no me acuerdo De nada No, claro Joder Nos ha dado la puta Vale Un segundo Recuerdo Del Dark Souls Las físicas De estos hombres de planta Y siguen estando igual O sea Me llevo 20 metros Lo has reventado He matado La barga Joder Que hemos dicho eso Y vamos a llevarlo un rato Sí, pero no podemos No, ya, ya La vamos a llevar Te lo prometo Sí, sí, sí Vamos a conseguir un poco Y la llevamos Pero no podemos aún Ok Me meto por una calle oscura Es que Haskar se debe estar meando En su puta casa Haskar tiene que estar flipando Vamos a hablar Vamos a volver a hablar De la chica No, perdón Estás con toda su historia Sí Y luego volvemos con Haskar Déjame 5 minutos seguido Acuérdate que había una hoguera Ah, me acuerdo Esta la descubrí con un vídeo Nueva hoguera, Bebe Es una Vale Te voy a decir Me lo haces tú Pero Voy a subir de aquí Ah Espera, vamos a gastar No, no Creo que puedo hacerte el tuyo Vale Vamos a gastar este Pero es que Sí, sí que nos queda falta Vale, para Vale, vale Perdón No, o sea Nos deben un strip-disc Me quito la camiseta No, perdona No había 10 euros Esa ha sido tu novia No, ¿verdad? No ha sido Haskar Solo habla Haskar Voy a traer otra falta Vale, estoy aquí Me espero para contar la historia Mientras me voy a por la mariposa Eh, perdón Sigue, sigue, sigue No, que me cayó el soga Ángel se cayó Vale, chicos Ah, y pues es por aquí, ¿no? Dime que por aquí no es por donde he venido Vale Aquí hay bichos Espérate, que vengan y los mato Sé que hay bichos, eh No es una sorpresa Le voy a hacer la guarra No le he dado No le he dado Vale, dos muertos He reventado la espada Pero les he hecho Ay, siguen vivos Ah, no, este es otro He muerto por tonto O sea, acabo de hacer dos tonterías Son duros esos Espera, espera, espera Este es el cubato ¿Cuál es el cubato de los dos? Este es el tuyo Ah, pues llenado hasta arriba, please Vale, he muerto por Una cosa Mi espada va Joder, la fecha de arriba 299, se puede Lo siento, chicos No debía haber muerto ahí Pero la he... Me ha fastidiado Da igual Ya tengo el objeto Vamos a pasar de ellos Bien Tres veces me he quedado aquí Veo Unos señores a oscuras En un banco Dos abuelos Y un hombre Bueno, un chaval De veintipico años Con un perro Pero, mano Que han salido todos Pasa de Dios Que no Que yo los mato Ven aquí Ven aquí Te van a volver a matar No me matan No me matan Me queda uno Me queda uno Mira, mira, mira Hasta los vegetarianos Te comen a ti Porque eres una puta planta De mierda Nadie se preocupa por ti Vale Si tocaba la barra Tocaba striptease Me quito la camiseta Hazkar Me quito la camiseta Me dones 10 euros Pues le pregunto a los señores Que si no donan No hay striptease Joder Ojo que hay un bicho Ese árbol es un bicho Sí, sí Pero corro para atrás O sea Lo sé, no sé Pero pegaré O sea No tiene nada de vida Vale Lo mato Me encantan esos bichos palos Aquí pone algo Trampa Vale ¡Eh! ¡Hostia! Te juro que no lo he visto Hasta que has gritado Hijo de puta Me dicen Le pregunto a la joven Y me dice el vuelo Para allá hay un moro Que era un kebab Que lo he dicho 6 veces Vale Me voy a la avenida Y encuentro Un pub Como de estilista Estilo O sea Que había seguratas Yo pensaba que no eran seguratas Y que eran dos jóvenes fumando Y le digo a uno Perdona ¿Aquí hay tabaco? ¡Los gigantes! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha Aquí está la paloma No, ahí, ahí Entra, entra Hay un ¡Esquera, vuelvo! ¡Esquera, izquierda, izquierda! ¡Joder! Sí, sí, sí Que hay uno Pero no hay falta la armadura No la cojas ¿Esta es la armadura de gigante? No La armadura de caballero de élite Pero que da igual Esa nos la vamos a poner ¡Ala, joder! Anda, que has despertado todo Dios, ahora estás muerto Corre, corre, corre Recto, recto, recto Cogí a mí, cogí a mí Está directo Derecha Es aquí el boss Detrás de ese pavo Detrás de ese pavo La armadura de gigante Sube, sube, izquierda y derecha Sí, sube ¿Y la armadura de gigante ¿No está en una de estas escaleras? No La armadura de gigante Sí, no Pero está en otro sitio Pero es como esta Vale Es otro lado Es que tienes que matar Un árbol fantasma Te va a matar la mariposa No, no, no mates a esa gente Entra la mariposa ¿Sube? ¿Sube entre todo? No, no, no Entra la mariposa Suben al todo Suben al todo Mata la mariposa No sube, no sube Se queda ahí Se queda ahí Da igual Voy, voy, voy Pero déjame terminar la historia Y subo Vale, aquí la paro un segundo Eh, ahí se paran Magia de Dark Souls Llego al bar Y veo a dos señores Que pensaba que eran gente normal Digo, perdonad Sabéis que hay tabaco Y me fijo que en su camiseta Ponía el logo del bar Y digo, vale, sube aquí Me dicen, no hay tabaco Y digo, no El que va que han dicho Cerrado Y veo al fondo Un bar de rock Digo El bar de rock El temple En temple Temple rock o algo así Ahí la gente fuma Hay tabaco Me meto para adentro Todo lleno de música Rock, un temazo Que estaba sonando No hay máquina No hay máquina No había máquina Todo decepcionado Salgo a la calle Y digo Yo no me rindo Tiro para el fondo Y veo a lo lejos A lo lejos Gente sentado O sea, en la misma avenida Gente sentado Digo, un bar Pero al final de la avenida He caminado un rato Vale, creo que son dices Llego Al final de la avenida Hay un parque y un bar Vale, pausa Hay un bicho en tu pantalla ¡Ah, lo he tocado! ¡Ah, hay un bicho! ¡Ah, lo he tocado! Joder, que es un bicho Vale, perdón Me he asustado Eso es clip Y veo el bar a lo lejos Me acerco con mi última esperanza Entro Hay una máquina de tabaco Hablo con el señor Me da cambio Me sorprende ¿Habéis estado de iglesia en algún momento? No No, no he visto No ha llegado a la iglesia Vale, vale No me he llegado a fijar Vale, vale Compro tabaco Digo, vale Me voy a fumar un pit Antes de ir para allá O sea, de camino Voy a sacar la riñonera Y resulta que un mechero Se lo di a Gemma Y el otro está ahí En el balcón Y digo, ala Veo un montón de gente Sentada en un bar En el bar de antes En el que había ido a pedir tabaco Que no había en el de rock Y nadie tenía mechero Y digo, voy a caminar un rato Hasta que encuentro un mechero Y sigo caminando recto Y encuentro un mechero Y le empiezo a encender Y digo, ¿dónde estaba la casa de Ángel? En el suelo ¿Dónde estaba la casa de Ángel? Y digo, voy a volver sobre mis pasos Y he empezado a recorrer la avenida Sobre mi paso A lo mejor he pasado cerca de la iglesia Pero es que estaba mirando cerca Y llego para atrás, para atrás, para atrás Y encuentro a un montón de gente Super perroflauta Rastas, riñoneras Bandanas como yo Eran como cuatro personas Y luego he encontrado más Ninguno de todos esos seis Tenían riñones Mechero y yo Escuchadme, chicos La cara de los que fuman Se ve en la cara Pues nadie tenía mechero Finalmente A otra chica Encontró a mechero Y digo, vale, vamos a volver Para casa de Ángel Le pregunto a otros Oye, la estación de metro de Cuar Porque sé que tú Que es esta vez Que me dicen Vaya, vaya Y tiro para allá Llevaba ya 20 minutos Caminando Que está un rato fuera ¿Lo habéis visto? Pues voy caminando Voy caminando Y veo A lo lejos O sea, la zona del metro La esplanada que hay donde el metro Y me voy para allá Y me meto Vale, tú me habías dicho Que fuese para allá Hacia allá Pues estaba aquí Y en esta esquina Y en esta esquina A 50 metros de tu casa Había un bar con tabaco Ya ha sido como Llevo 25 minutos O 20 caminando Hecho así Y al volver O sea Nada He tardado desde ahí Hasta tu casa Dos minutos Un bar Un bar abierto Y me asom Máquina de tabaco Y yo Como Que llevo 20 minutos caminando Voy en un momento al baño Vale Y yo no veo más Porque si no va a ser autodestructivo Ya estoy para vomitar Deja Cori beber Mira, vamos a ir con la mariposa Con cuidado Hola mariposa Si me matas Tengo que beber Voy a seguir ¡Oh! Hay que rodar ¡Se me ha olvidado rodar! ¡Se me ha olvidado rodar! Culpa mía Chicos Ángel ya va Habéis emborrachado a Ángel Os falto yo, ¿vale? Ahora es el momento De emborrachar a Cori A mí me cuesta un poco más Porque soy más del beber Pero estamos con el Souls Y estoy jugando yo Voy a estar jugando un rato Yo Llevo yo ahora los controles Y voy a Voy a beber Me voy a ser emborrachado también No os preocupes por mí O sea, tengo control Vale No le he metido la mariposa Nada y he gastado tres Ertus ¿Ese ataque se podía esquivar? ¿Te quieres sentar? ¿Te quieres sentar? ¿Zorra de mierda? ¡Zorra! ¡Eres una zorra! ¡Eres una zorra! ¡Aquí explota! ¡Aquí explota! ¡No llego! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! A ver Me curo Tengo muchos estos Tengo muchos estos Vale Hay cinco personas Viéndome matar a la mariposa Cinco personas Cinco personas Viendo a alguien Pseudo borracho Después de contar mi aventura Sentado en un sitio De verdad que nunca he sabido esquivar ese ataque O sea A ver Este jefe lo habré matado Pues una vez Por cada vez que juega al Dark Souls El láser El láser no ¡El láser no! Pues lo habré matado unas cuantas veces El ataque cuando dispara mucho Nunca he sabido matarlo No sé Tampoco soy el más bueno ¡Hostia! O sea Chicos La matamos No os preocupéis Pero que me ha pegado duro Va Siéntate Siéntate ¡Eh! ¡Lo he esquivado! Vale Siéntate Puta Cuando se siente La matamos En cuanto se siente La matamos Puta Eres una puta Bueno Un jefe menos A ver Este jefe Me voy a poner en medio Mientras Ángel vuelve Creo que se va a dar un poquito Vamos a dejar a Ángel tranquilo Que se ha Se ha emocionado Y está un poco subido Ahora Ahora se le bajará No os preocupéis Que tengo Hazcar No te preocupéis Que tengo a Ángel controlado Si se mueve mucho Ahora le En dos minutos o tres no vuelve Luego Voy a por él Vamos a coger el asco Y tal Y a subir de nivel Vale ¿A dormir? Si no voy a No te preocupéis